Muy buenos días, tardes y noches a todos a esta primera sesión de la clase de química. En esta transmisión vamos a hablar un poco sobre la introducción a la química, más que nada repasando unos conceptos básicos. Iniciando, claro, desde la idea que tenemos de materia, ¿bien? La química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. Entonces, tendríamos que ir definiendo, digamos, qué es esto de la materia. A lo que respondería es todo aquello que está en movimiento, todo aquello que está en constante cambio, y que no cambia y no se mueve de otra forma que en su existencia en el espacio y tiempo. Pero la materia, vamos a entender que tiene ciertas propiedades que la hacen ser esto, ser materia. Vamos a tener, digamos, propiedades generales y propiedades particulares. Las propiedades, las voy a anotar aquí, vamos a tener, digamos, propiedades, ¿bien? Ahora, digamos, la materia va a tener propiedades que son generales y propiedades particulares. Propiedades generales y también va a tener propiedades particulares. En las generales, sobre todo, vamos a encontrar, digamos, cinco puntos, ¿no? El primer punto va a ser, digamos, la masa. Ahora vamos a definir cada uno de estos puntos. El segundo punto va a ser el peso. El tercer punto, el volumen. El cuarto punto, la inercia. Y por último, la impenetrabilidad. Ahora, la masa la vamos a definir como la cantidad de materia que vamos a encontrar dentro de un cuerpo, ¿ok? Digamos, esto va a derivar uno que otro concepto. Vamos a anotar por aquí. La idea de materia. Mira, la materia en sí va a tener dos partes, ¿no? O sea, dos formas de ser comprendida. Digamos, la materia concentrada y la materia, digamos, dispersa o enrarecida, también le dicen. Entonces, por ejemplo, la materia concentrada va a ser aquella que conozcamos como sustancia, ¿bien? Vamos a comprender aquí a los cuerpos también. Entonces, la materia concentrada es aquella que vamos a conocer como sustancia, ¿bien? Y la materia dispersa es aquella que vamos a conocer como los campos. Por ejemplo, campo eléctrico, campo magnético, ¿bien? Y como materia concentrada, la sustancia la vas a comprender como aquella, digamos, parte de un cuerpo que mantiene las propiedades similares en toda su estructura. Son, lo vamos a entender como las propiedades similares. Entonces, bien, de esa forma vamos a entender nosotros a la sustancia. Ahora, ahora bien, esas son formas de, digamos, entender a la materia. También vamos a, por ejemplo, conocer los cuerpos. Que los cuerpos son una porción segmentada de materia concentrada, ¿bien? Es una porción, nada más. Eso es un cuerpo. Entonces, la masa es la cantidad de materia que hay dentro de un cuerpo. El peso es una fuerza, ¿ok? No lo confundas con masa. O sea, incluso las unidades son distintas. Ya que el peso va a ir en newtons, ¿no? Y la masa en kilogramos, gramos. O sea, dependiendo del sistema en el que estés trabajando. Pero, digamos, el peso es una fuerza. O sea, entiéndelo como una fuerza. Es una fuerza de atracción, ¿bien? O sea, el peso es una fuerza de atracción. El volumen, por otra parte, va a ser, digamos, todo el espacio que pueda ocupar este cuerpo, ¿cierto? O sea, todo el espacio que va a ocupar esta cantidad particular de materia, ¿bien? Entonces, el volumen es un espacio ocupado. Entendamos así, ¿no? Para fines prácticos. Y la impenetrabilidad, esa característica que hace que, digamos, un cuerpo no pueda ocupar el lugar de otro, ¿cierto? En todas sus dimensiones. Y la inercia es, digamos, aquella conservación del movimiento. Por ejemplo, cuando vas viajando en el bus, ¿no? Y de repente, el chofer frena seco y tú te vas hacia el frente. Pero eso ocurre porque tanto tú como el bus eran un mismo sistema, que viajaban a cierta velocidad. Y cuando el bus se detuvo en seco, o sea, dejó de tener una velocidad, dejó de tener una aceleración, tu cuerpo aún tenía la velocidad y aceleración que tenía el bus. Entonces, te fuiste en esa dirección. Entonces, bien, estas son las propiedades generales. Pero también vamos a conocer propiedades particulares, ¿bien? O también llamadas intrínsecas o específicas. Entonces, mientras que aquí, digamos, las propiedades generales eran características que todos los cuerpos tienen. O sea, mientras estas eran las propiedades generales, aquí solo algunos cuerpos los tienen. ¿Bien? O sea, algunos de ellos los tienen. Entonces, por ejemplo, digamos, para que pienses esto mejor, quiero que pienses en cómo identificarías una sustancia. ¿Cómo identificarías tú una sustancia? O sea, por ejemplo, si yo te digo, tengo 20 gramos de un polvo blanco. ¿No? O sea, tengo 20 gramos de un polvo blanco. Digamos, estas son una escena de crimen. Entonces, ¿pero qué podría ser este polvo blanco? Podría ser diferentes cosas. O sea, podría ser desde azúcar, podría ser sal, podría ser harina, podría ser un montón de cosas. ¿No? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar qué es ese polvillo? ¿Bien? Ya que esto no me va a ayudar. O sea, saber, digamos, 20 gramos no me da ninguna información. Por ejemplo, el resto de características tampoco me va a dar alguna información acerca de cómo identificar ese compuesto. Entonces, lo que hago simplemente puede ser, digamos, pensar en algunas propiedades como la densidad, por ejemplo. Podría yo estudiar la densidad para tener una idea, ¿no? O sea, la densidad. Si yo avivo la densidad, podría ayudarme, digamos, me obtendría un número, ¿cierto? Y este número yo lo podría comparar en una tabla junto con otros polvillos blancos que ya tengo una muestra previa. O, por ejemplo, si tenemos cierto metal, ¿no? Imagínate, te encuentras, ¿no? Un collarcito medio así plateado, ¿no? De color plateado. Entonces, con estructura metálica y siente espeso. Entonces, uno podría decir, pucha, será oro blanco, será plata, puede ser latón, o puede ser simplemente cobre. Entonces, no sabemos qué tipo, digamos, de metal puede tener este encuentro que hemos tenido, ¿no? Quizás valga algo. ¿Cómo tú sabrías, digamos, de qué está hecho o qué es, no? Podremos saberlo, por ejemplo, si averiguamos algunas características como la ductibilidad, la maleabilidad de los metales, ¿cierto? Ya que es particular de cada uno de ellos. Entonces, nosotros podemos tener aquí, como ejemplo, estos casitos, ¿no? Ductibilidad y tendremos maleabilidad también. Ahora, y entre otras características que nos van a poder ayudar a identificar los materiales, los cuerpos, ¿ok? Siempre que piensas en propiedades particulares, piensa en propiedades que te ayuden a identificar algo, ¿bien? Al menos así es como yo lo puedo recordar, ¿no? Ahora bien, entonces, una vez que ya tenemos esto, propiedades generales y propiedades particulares entendidas, tenemos que saber también que tenemos otra forma de clasificar las propiedades de la materia, que vienen siendo las propiedades físicas y las propiedades químicas. Esto va de acuerdo al cambio que van a sufrir cada una. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio físico, la composición estructural así ínfima de la materia no cambia si es físico. Pero, si, digamos, tenemos un cambio en la composición ya estructural de la materia en cuestión del cuerpo, entonces eso ya viene siendo un cambio químico. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros vamos a identificar ciertas propiedades físicas y ciertas propiedades químicas. Entonces, por ejemplo, tenemos propiedades físicas, vamos a ponerlo acá, propiedades físicas y propiedades químicas. Bien, entonces tendremos estas propiedades, ¿no? Entonces, las propiedades físicas van a ser aquellas que si se dan, o si alteramos estas, las ponemos, digamos, a actuar sobre algún cuerpo, la composición de este cuerpo en cuestión no va a cambiar, no se va a alterar. Aquí, digamos, en las propiedades físicas vamos a encontrar dos clasificaciones, digamos, un poquito más bajas, ¿no? Que vienen siendo las propiedades extrínsecas y las propiedades intrínsecas. Entonces, vamos a ponerlos. Bien, entonces, ¿qué, digamos, son estas cosas de las propiedades extrínsecas y las propiedades intrínsecas? Lo que ocurre aquí es que, digamos, estas características van a depender o no de la cantidad de materia que haya en un cuerpo. Bien, por ejemplo, las propiedades extrínsecas son todas aquellas propiedades, son todas aquellas características que tiene la materia que están determinadas por la cantidad de materia que hay en ese cuerpo. Por ejemplo, si yo te digo masa, masa sería un caso de propiedad extrínseca, porque la masa como unidad depende de la cantidad de materia, la cantidad de átomos que hay en un cuerpo en concreto, ¿no? Entonces, yo podría decir que una de las propiedades extrínsecas es la masa. Y también podría decir que otra de las propiedades extrínsecas es el peso. Dirán, ¿y por qué el peso? Justamente es una fuerza de atracción. Toda fuerza está definida por una componente, digamos, de masa, una cantidad de masa y por un vector de aceleración. Esto es el peso en sí, dependiente de la masa. Ahora, el volumen, digamos, que también está determinado por la cantidad de materia que hay en cierto espacio. En todo este cuarto podría entrar un millar de plumas, ¿no? Y en esta bolita, digamos, si yo tuviera una bola de plumas, podría entrar a lo mucho 100 plumas, ¿no? Entonces, eso de 100 plumas o un millar de plumas, en cuestiones de espacio, forman un volumen y están determinados ese volumen por la cantidad de materia que hay. Y, por ejemplo, tendremos otros casos donde veremos también la presión, la inercia, la longitud y otras características que forman las propiedades extrínsecas. Pero, por otra parte, las propiedades intrínsecas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. O sea, que pueden darse y siguen manteniéndose en todos los cuerpos, por igual, sin importar cuánta materia hay en estos. Entonces, por ejemplo, yo podría hablar de las propiedades organolépticas, ¿no? Que vienen siendo el olor, el sabor o el color. Bueno, organolépticas quiere decir que yo las puedo percibir con mis sentidos, ¿ok? Y también podríamos añadir a la densidad. Pero prefiero explicártelo con un experimento que, bueno, ya saben, lo van a poder encontrar en la plataforma de Facebook o la plataforma de TikTok. Así que te invito a ver para aprender por qué la densidad es una propiedad intrínseca, o sea, independiente de la cantidad de materia. Y también tendremos otras propiedades, por ejemplo, la sublubilidad, la dureza, ¿cierto? Porque la dureza tampoco depende de la cantidad de materia. La viscosidad, ¿no? También tendremos, por ejemplo, la conductibilidad, ¿no? Si es conductor o no. Eso también viene siendo una propiedad intrínseca, ¿bien? Bien, entonces, digamos, estos serían algunos ejemplos, ¿no? Y de las propiedades químicas, nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, la combustión, ¿no? La combustión es un fenómeno de oxidación en el fondo. Y la oxidación es un claro ejemplo de una propiedad química, o sea, que va a ir, digamos, dentro de un cambio químico. Bien, propiedades, por ejemplo, que la combustión. En el fondo, la combustión es una oxidación. Y una oxidación, debes recordar que es la pérdida de electrones. Esto nos va a servir, digamos, para otras clases, ¿no? Pérdida de electrones. Otras cosas, por ejemplo, sería la acidez, la basicidad, ¿no? Y, por ejemplo, potenciales redox y entre otras características que también encontraremos como las propiedades químicas. Entonces, esta primera parte simplemente busca hacerte recordar algunas propiedades que tiene la materia y definirte, digamos, darte un concepto sólido de lo que es la materia y no simplemente buscar decirles todo lo que hay en el universo, porque sabemos que hay antimateria, materia oscura y, bueno, entre otras cositas que vamos a ver ahí. Y te espero en la siguiente sesión, en donde discutiremos un poco más sobre la estructura atómica, que también es otro tema importante que deberíamos repasar. Ya sabes que si estás interesado, digamos, en estas sesiones de clases virtuales, puedes revisar el Facebook de la página de la Biblioteca de Dylan, que te dejan en la descripción. Y así podremos tener clases en vivo, donde podremos interactuar y podrás consultarme cualquiera de tus dudas, ¿bien? Entonces, chicos, los espero en el siguiente video. Así que, muchas gracias y chau, chau.